Música Hoy hay un amplísimo reportaje en el digital acento que yo quisiera que si ustedes tienen la oportunidad lo vean Dice, viaje a España se ha convertido en un parto para algunos dominicanos Entonces este reportaje plantea la situación, lo ejemplifica con varios casos Para comenzar a decirles que República Dominicana es uno de los pocos países de América Latina Que todavía España le exige visa para viajar a su territorio Es decir, la mayor parte de los países actualmente tienen acuerdos con España Y pueden viajar sus ciudadanos a España sin necesidad de visa Y usted dirá, bueno, pero es que los dominicanos son un desorden, van a viajar en masa, se van a ir todos Bueno, pero usted podría decir lo mismo de Guatemala Que recorren toda la frontera para entrar a Estados Unidos, más que nosotros Usted puede decir lo mismo de países de Centroamérica que están en esa situación Nosotros, para que tengan una idea, en América Latina solo nos piden visa A nosotros a Bélice, Cuba, Surinam, Bolivia, Ecuador, Guyana y Haití Son los únicos que tenemos que tener visa para ir a Europa Somos los únicos, o sea, Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Uruguay, Venezuela, Honduras, Guatemala Creo que El Salvador ya se sumó a la lista de los que no, que no está acá Costa Rica, México, Perú Entonces, Santo Domingo ¿Y sabe cómo dije la lista? Fue pensando por orden de la canción esa de un canto de amistad Un canto de amistad alumbrará el vivir de todo el continente americano Canto de optimismo, canto de hermandad, será este canto de buena vecindad Argentina, Brasil y Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Uruguay, Venezuela, Honduras, Guatemala y El Salvador Costa Rica, Haití, México y Perú, Santo Domingo y Panamá Son hermanos solidarios de la libertad Eso lo enseñan a uno cuando, en la escuela antes que había que cantar Yo no sé, a la gente, yo no sé si lo siguen cantando, pero uno solo aprendía Y así aprendes todos los países, cuando viene a verte, son todos los países de América Latina Entonces, tenemos que en el área, solo, todo lo demás que le estoy diciendo, solo Estos países que son, República Dominicana, Belice II, Cuba, Surinam, Bolivia, Ecuador Ecuador es el que me faltaba, El Salvador no necesita Guyana y Haití, y Ecuador está muy avanzado en su propósito Porque Ecuador tiene muchos ciudadanos suyos en España Y no, próximamente tengo entendido que no van a necesitar el visado Entonces, República Dominicana es de los pocos países Entonces, ¿de qué se queja la gente? Del trato Lo que está mostrando el digital acento son casos específicos Muestra el caso, por ejemplo, de profesionales De una joven que vive, está casada, tiene vida Allá en España, casada con un ciudadano español Tiene su casa y todo Fue a dar a luz Pidió a su madre, mediante un visado, para que fuera Le negaron el visado, a pesar de que la madre tiene casa propia aquí Tiene bienes, no quiere irse a España a quedarse Le negaron el visado a esa señora Gente que no puede ir a bodas A bautizos A actividades de sus familias Porque le niegan el visado A pesar de que documente Que efectivamente tiene a raíz del país Y no se quiere ir Yo veo, me habló una señora Y por eso lo comparto Que ella, por ejemplo, vive Básicamente en Estados Unidos Entre acá y Estados Unidos Tiene visa estadounidense Fue y le negaron la visa europea La visa española Entonces, ¿por qué le negaron la visa? Entonces, la mayor parte de los países Del área han hecho gestiones para un acuerdo Yo tengo entendido Porque aquí hubo incluso como un malentendido Cuando se dijo República Dominicana no va a necesitar visa Fue como que se avanzó Es una negociación en marcha O sea, que hay Una negociación en marcha Pero hay que llamar la atención sobre eso ¿Cómo es posible? Y miren que República Dominicana O sea, el territorio dominicano Usted se pone a pensar en la historia ¿Por dónde entran los españoles en el nuevo mundo? Por aquí Cuando llega No fue por ninguno de esos países Fue por acá En la Isabela Ahí llega Colón Con su invento Que viene buscando sus Pimientas, no sé qué Todo lo que venía Canela, todo Jengibre Todas esas Con esa idea Y finalmente se encuentra Y dice Esto es un nuevo mundo Esto es un nuevo mundo Esto es otra cosa Comienza una explotación Soberbia Y aquí Mueren los indígenas Traen a los negros Africanos A trabajar Porque los indígenas No estaban habituados A ese ritmo Que le llevaban La mayoría comienza a morirse Ellos necesitan Que sus riquezas crezcan Y el comercio de esclavos Era internacional En esa época todavía Y entonces Llega un acuerdo Y desde el reinado de España Piden y compran Esclavos Y traen esclavos Y así es que surge Todo esto Hay una Una plataforma Que es del grupo Corripio Que la ha impulsado Junto a otras entidades Que se llama Un viaje a la historia Y en la última La última historia Que cuenta Es precisamente Sobre eso Búsquenla Son dos historias Que les estoy recomendando Por un lado Miren esa Busquen esa Como fue Entonces República Dominicana Tiene cantidad De empresas españolas Intereses españoles Aquí Aquí hay hoteles En playas Que no entra casi Fácilmente nadie Que es de intereses españoles Tienen mucho capital Ellos lo dicen De la región De las mayores inversiones Que tienen Está en República Dominicana ¿Y por qué ese trato? Yo entiendo Que no es Campo abierto Pero hay gente Que tú tienes Tú tienes que calificar Tienes que verificar Otra cosa es Como el sistema El sistema de evaluación La gente que va Por ejemplo A estudiar La gente que va Por razones O motivos personales Los casos que está mostrando El digital acento Hoy Son casos Por motivos familiares Envíe cartas De invitación De mi casa propia En España Y los documentos Que avalaban El nacimiento De mi hijo Pero todos los esfuerzos Fueron infructuosos No le dejaron Que fuera la madre Y eso por Por familiarmente Eso se entiende Y miren Estados Unidos En eso Tiene una posición Si alguien tiene Su mamá Su papá Sus parientes directos Pues tienen Una posibilidad cierta Aquí no es como Una suerte Dice En este caso La madre Hay otra que fue De una boda Sus padres No pudieron ir A su boda Bien duro Que es esto Dice Nos quedamos Con el alma Rota Todos Me sentí Deprimida Con mis padres Intentando Ver el matrimonio Desde un ordenador Lloré por semanas El que debió ser Uno de los mejores Días de mi vida Se empañó Con esta pesadilla Nos sentimos Maltratados Y nos sentimos Humillados Esa es una Dominicana también Que vive En España Y que está planteando Esta situación Entonces Esto es importante Que la gente lo sepa Y es importante Que se converse Porque aquí hay Una embajada española O sea Incluso por los plazos Que dan Por el tiempo Que pone Por la forma En que trata A mucha gente Yo conocí Un psiquiatra También Dominicano Que tiene Su consulta aquí Que tiene Su entidad aquí Quería ir Por razones De un encuentro científico También se la negaron Entonces yo entiendo Si hay un nivel Y tienen que verificar Y esto no es una Queja personal Particularmente He viajado muchas veces A Europa Por razones familiares Pero veo Los casos Y las cosas Que nos llegan Y que nos cuentan Cómo es posible Que no exista Como esa mirada Cuando tú tienes A Colombia A Perú A Guatemala A Honduras Tienes Que no necesitan Visado Para entrar A la Unión Europea Entonces Ojalá Las autoridades Españolas Y esto es un llamado Ojalá Las autoridades Españolas Le den un trato Como más Consistente Con lo que han sido Lo que ellos llaman Los lazos históricos La amistad Y fíjense que todavía Hay gente aquí Que se sienta A decir La madre patria Ay si La madre patria Vaya madre Que le tiene estima A esa Vaya madre Que no lo quiere Cerca Esa madre Le ha dado duro Yo sé que Hay un grupito De malos dominicanos O de dominicanos También Que quizás no tan malos Sino Desorientados Muchachos jóvenes Que han dado Agua de beber En España También Eso lo sabemos Con Pero así hay De todas las nacionalidades Cuando se forman Pequeños guetos Gente impedida De acceder De Como de integrarse Bueno Pero eso se puede regular Pero aquí hay mucha gente Trabajadora Gente profesional Gente que trabaja Gente que está Y que no tiene interés Ni siquiera de vivir ahí Que va ahí Va a gastar su dinero Y va a volver Gente que tiene familia Como esa Así que eso no se explica No hay una explicación Razonable para eso A mí me gustaría Que la gente Que está en sintonía Me diga sus experiencias Si ha ido Qué piensa de eso Y que sepan Porque cuando se dijo aquí Vamos a ver Dominicana intentando quitar Que le pidan ese visado Dijeron Ah será para que se vaya Todo el mundo No No todo el mundo se quiere ir Ahí tiene visa Estados Unidos Y está Y vive aquí Y hay gente Bueno probará Suerte puede Pero no Eso no es verdad Eso no es verdad Eso no es verdad Y otros países Lo han demostrado Con niveles de vida Similares Con estatus similares Con situación migratoria Similares Incluso más desesperados Que usted lo ve En las largas caravanas Centroamericanas Y ellos no cogen Gabela para España Así que nada Vamos a la pausa Señor director Y ojalá esto se revise Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video